Bienvenidos a toda esta partida de la Smash Pro League 49.5 Finalmente tenemos al winner top 8, jugador de nadie porque ya Morrocoyono tiene su access en prefix Contra el jugador de Wave Tadashi, nuestra promesa nacional, el mejor link del país Que ahora se va a pelear contra el mejor Robin y top 3 actual del país en la temporada Exacto, y no... ¡Oy! ¿Qué? Ya va Hay que recapitular eso que pasó, porque se nos fueron 2 stocks en menos de 3 minutos Tadashi está entrando en neutral, yendo un poquito, lo sacan off stage y viene Morrocoyono con un simple downer y paspoleado Bueno señores, volvimos a Smash 4 con este juego de 2 stocks Bueno, parece que responeron con 2 stocks a ambos jugadores, pero prontamente Morrocoyono recupera la ventaja 80% por parte de Tadashi 80% contra 34, Morrocoyono iniciando con sus típicos proyectiles, pero Tadashi usando su buen fer Los aéreos de link, recordemos, son bastante buenos Instant double jump, va a ser que no logra matar, aunque Tadashi tiene unas paredes bastante cortas Muy buena DI por parte de Morrocoyono Bueno, ahí vimos como Tadashi estaba intentando hacer este top en la orilla, con la bomba arriba en Tadashi, y... Aparte de leerle el rol con ese downer smash, el jugador de Robins logra pegarle con ese, pero bastante bien posicionado Tadashi hace el stock cancel para primer juego ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok, esto fue la partida más random que he tenido que ver hoy Y eso que en la anterior vimos, dos... Eh... XDs Estos cáncer seguidos Bueno, gente, creo que ambos... ¿Qué no me puedo...? X... XD XD XR Eso ni siquiera fue... Dios mío Si Magis, como tú dices, fue óptimo Magis, te saludo, soy Bral, te quiero mucho Me sacaron en 3C hoy, ponme la madre Jeje... No de... No de... Zedadro best of cancel, y de paso carácter... Carácter cambiado por parte de Morrocoyono Pero... El propio detrás iniciando con unos poquitos compitos de backer Backer le está empezando a gustar mucho como si fuera Johnny Link Ay, no me había dado cuenta de que Morrocoyo ahora cambió a ser Wario Pero era porque, no sé, quiere buscar algo diferente Ha estado jugando todo el día Robin, no ha cambiado La cosa es que Morrocoyo es conocido justamente por... Ay, Dios mío, no te creas Como decía, era bastante conocido por piquear diferentes muñecos Para que tú no lo adaptes Y sabiendo que tiene bastante bien tanto al Wario como al Bowser Como contra el Robin Pues, bueno Ay, Dios mío, casi no pegue al insta No voy a hacer Ay, lo voy a pasar Ok, gente Tadashi está buscando castigar a este Wario Pero parece que nada pegara Ok, aquí con el Robin lo logra castigar el landing con la bomba Lo logra sacar, viene con la moto No logra pegarle con esa bomba Ambos, colisiona, momento Dragon Ball Tiro Geru Ay, no, eso no es momento Dragon Ball Eso es Death Note Dios mío, si gente, si no lo están escuchando Tenemos de fondo a Chris vs. Lucky Crow Puede ser el upset por parte de Lucky Crow contra Chris Ay, Dios mío, no Olvídenlo El que logra la primera stop de este juego 2 Es Tadashi con ese 125% bastante bueno Un Link con Rage me da bastante miedo Pero un Wario que está iniciando y puede matar Con esta mordidita me da mucho más miedo Ok, la de ahí hay que admitirlo fue buena Más, por toda la de que eso no pudo salvarse Porque empieza el combo Por parte de League, lo vi que no conecta Y Morrokoyo que responde a la brevedad Morrokoyo con su buena presión Pero Tadashi contesteando No logra pegar ahí 40% de 54 Ay, Dios mío, la gente le está formando peo En el match de Lucky Crow vs. Chris Eso es lo increíble Tenemos dos matchs pegando al mismo tiempo ahorita Ay, Dios mío, Morrokoyo con el X-D Y Tadashi Ay, creo que Tadashi se estaba pasando un poquito de picarón Que le quería hacer un turnstool Está pasa de bicho Está pasa de bicho, Tadashi Sí, oye, Tadashi está descontrolado O sea, no sé si llegaste a ver la partida anterior Pero Tadashi está un fire No, Justico, Dios mío, me acabo de iniciar en stream justamente ahorita Pero retomando que yo me acabo de integrar Y también Tadashi con su muy buena lideranza Yo qué lideranza, por Dios Su buen lideranza Buen partida, 93 a 38 Daniel, Morrokoyo logra muy bien ese grab Plazándolo fuera Viene con moto 100 a 38 No hace bomb recovery Le va a leer el salto Ay, Dios mío Los combos de Z-Catch Uy, muy bueno Z-Drop a Busticool Y después explotó la bomba Eso estuvo muy bonito Y eso es lo que me gusta de las partidas de Tadashi Porque un link bien jugado Siempre es muy vistoso O sea, los combos ahorita que se puede hacer Tadashi Entre bombita Vaquer Todos Y el propio se lo va a reversiar con ese muy buen Ombi El Ombi reversiado que se lleva el juego a favor de Tadashi Muy bueno Ok, ok Y 1 a 1 por parte del jugador de Waze Por un momento me iba a poner Digamos emocionado Porque dije Dios mío, tiene el 2-0 Voy a hacer el, como se dice El offset Pero no Va el 1 a 1 El jugador Morroco yo Esperando Pensando Que fue lo que hice Que fue lo que no Porque Tadashi de verdad Óptimo fue poco Para lo que hizo La verdad Morroco yo Y Tadashi Y Tadashi De alguna forma Tadashi se Dejala Ay, lo acaba de salvar Lo acaba de salvar Después de ese 15 de Ombi Que casi lo logra pegar Tadashi buscando un set-top ahí A D-Legstrom Le reversi en el Legstrom a él Bastante bueno el grab Por parte del jugador de Axe 114-750 Empieza en Leza Lo que menos le gusta a todos Ay, Dios mío Ay, el boss recovery Que es bueno Pero se nos va Un stock para Tadashi Lo snipean Con ese muy bien Arthunder Daniel saliendo muy bien Con sus combitos Le va a buscar el downer Tadashi buscando el spike ahí Se salva A que le puede pegar La recuperación de Robin Pero 41-63% Tadashi flu Tratando de hacer su Y su combo starter De Z-Takashi Bastante buena Este off match Esperando el Radamantis El operato Por parte del jugador De Robin Morroco Yo 55-101 Si no lo están viendo Esta partida Está demasiado Porque de pronto Tenemos lluvia De fondo Estás literalmente Un video de Evan y Z Totalmente Y más con esta partida Que está muy Muy intensa Y Ok Tadashi Tadashi sigue vivo El buen TEC Con la bone recovery Se recupera con roll Y Morroco Yo lo caza De una vez 141-113 Ambos con la misma stock Pero Morroco Yo logrando sacarlo Con ese Fer 113-0% Tadashi tratando de pegar Un poco Y la presión Pusando muy bien Sus proyectiles Para evitar Los propios proyectiles Del jugador De Robin Le pega A ese No Feratu Se cuba un poquito Ay te vuelve a curar Ay te vuelve a curar Dios mío Le traiga le curita De tanto que se está curando Ya es que estoy viendo ahorita Ahora Estoy viendo Un Tri Un Gato Un Un tritón Un tritón Un tritón Así como lo te dice El tritón 56 a 108 Le pega con ese NER Morroco Yo logrando Haciendo muy bien Ay Dios mío El tron por parte De Tadashi Que no lo van a conectar Y como está diciendo Tadashi Tratando de pegar Algo aquí Tratando de lograr Un poquito de stock Aunque Morroco Yo haciendo muy bien Sus approaches Sus zoneos No le está dejando nada Se está sanando Todo lo que puede 73 a 128 Lucky Crow Tratando el Última partida Contra Chris Último chate Para hacer el juego 5 Pero aquí Y para entrada Sopocho De paso Esta es 108 a 138 Como les digo Son dos partidas Bastante buenas No Si hubiera estado Reverse a Lopi Creo que había Lido la primera Stop para Tadashi Pero no importa Porque buen Pivot grab Para Pivot Para poder tener La primera stop El rol mal hecho Por parte de Tadashi Que lo logra pegar Ahí Morroco Tratando de pegar Esa Spike Del Ophi Aunque es peludo Pegársela Ahí Eso va a ser juego Ay Wow Falló el setón Ok Tadashi le dice No me vas a hacer Tristock Porque Morrocollo ya llevaba Uno De la partida pasada Pero Tadashi No se va a dejar Aquí que Compea con el Boomerang Para que Morrocollo no se pueda Recuperar bien Muy buena la presión Por parte de ambos Jugadores Ay Ese multijab pegaba Y eso era juego El multijab de Robin Creo que es el que más Nos partiene O más daño 189 190 Ay Dios mío Tratando de pegarle Los bis Le pega el chatón No tiene estatus Va a volver con Bomb recovery Morrocollo tratando De pegarle con su nerd 205 Lo snipea Juego 3 Para Morrocollo Esto se va Un 2 a 1 Para el jugador De Robin Yo siempre tuve una duda De hecho Tadashi me lo comentó Una vez Pero hay cierto porcentaje En que si Puedes hacer el Bomb recovery La bomba te mata No recuerdo No recuerdo cual era El porcentaje Ya creo que el propio Jugador de Link Lo sabe Ha logrado Demostrar bastante bien El conocimiento Tanto pegando Los combitos Del Dista Double Jump Logrando Evitar Como puede decirse Todo lo que se puede Del zoneo Del propio Como se dice Del propio Morrocollo Dios mio Perdónenme Que estoy pendiente De que tal vez Puede hacer juego 5 Juego 5 Juego 5 Juego 5 De el propio Lucky Crow Versus Chris Ay Dios Pero bueno Inicio del juego 4 Decide con Depiquear a Bowser Cree que El Morrocollo Va a lograr Pegarle bien Al guerrero de Hyrule Ok Cambiamos otra vez A Bowser Estamos bien Siento que Morrocollo Primero saca su Robin Después cambia otro personaje Y después Volvemos otra vez Con el Robin Será esto Una estrategia Maliciosa Uy Dios mio Casi lo fina Casi lo Ni siquiera sé Que casi le hace Porque eso Pudo ser El stop Contra Tadashi Pero mejor Es ese top De Nera Va a querer Juego 5 De Lucky Crow Versus Chris No estamos Teniendo el Strip Simultaño Aquí Pero mientras Bueno Vi por parte De Morrocollo 20% 86 3 3 Nutra Se trata De pegar S-O-Mash El jugador De Bowser Aun así Con todo Y que el F-Mash De Linde Bastante fuerte No logra matar Al Morrocollo Lo puede matar Lo puede matar Y ese stock Y ese stock Menos para Morrocollo Muy bien casado Mientras está En el aire Morrocollo Ey What the fuck What the fuck O sea En plan Holy shit Oh my god La boca La boca De carceló Está ahí Que loco La boca De carceló El F-Mash Dios mío Nuevas tricks Para los Linde Estuvierta Oh no Oh no Oh no Hermano Oh no Tratando de basarle Con el Ledge Bastante bueno Por parte Morrocollo Ay Dios mío Nos va a matar Link Logra Le ganaron Dirune peso Un poquito Para poder Esperar Contra bestias Contra Magos Contra todo Lo que se le pueda Aquí como El propio Morrocollo Ay Dios mío Se tardó demasiado El jugador De Wade Dadashi Se tardó demasiado Estando en esa leche Y Morrocollo Dice Vente que te voy a hacer Po Po El jugador De Wade Se está pasando Un poquito Nervioso No está logrando Sus entradas No está logrando Ni siquiera Los grabos Los combo starters Es así Dice empezó Muy bien Con una agresividad Y un dominio Del juego Pero prontamente Bueno como Conocido Boater Volvió a hacer Situación neutral Incluso En ventaja Hacia él Bueno grab Por parte del jugador De Link Le lee bastante bien El rol No logra seguirlo bien Con el Nerv Usando fueguito Para mantenerlo Desde cerca Center stage Para ambos Buen backer El Nerv que le pega Ay no Va a hacer esto cancel No logra volver El jugador De Wade 85-59 Aún está parejo Pero le lee bastante bien El rol Con ese up tilt El Oxmash Está tratando hacer La freita Va a ir Eso puede ser El Toco Ok Muy buena Di por parte De Thales Casi muerte Se recupera Buen Buen Neutrager O Batak Ni siquiera Me acuerdo Como se llamaba Eso Le va a pegar El Nerv a Vaquer No está demasiado alto De porcentaje Le va a cancelar Ahí el fueguito Puede ser Esto juego 5 El jugador De Wade Ay Dios mío Lo clipearon Lo clipearon Si no era con el Downer Era con el Ovi El jugador de Wade Se saca el ticket Para juego 5 Que locura Bueno ya Sabemos que tenemos Nuevo clip de Twitter Eso estuvo Muy Muy bueno Luis Michat Haz tu chamba Wow Ahora vamos a un juego Un juego 5 2 a 2 Que pasará esta vez Será que volvemos A ver ese Robin Uy Dios mío Morroco Yo se está replanteando Todo Mírenlo en la cámara Está viendo hacia abajo Mientras que piensa En los stages Es como Es eso 2 Tiene todo aquí En que Todo Tiene todo Para poder lograrlo El jugador de Wade Tiene que pensar La adaptación Todo Puede hacer el Opset De aquí Histórico Creo que nunca Le había ganado Morroco En torneo Que puede ser El gran Opset Por parte de Tadashi Que por cierto Está seriado 6 3 Una locura 6 2 3 Bueno imagínate Pero lo que creo Ahorita por lo menos Para lo que quieran ver Esta última Esto contra Chris 49 16% Volviendo a la partida 75 a 15 Tadashi Tratando de lograr Un poquito de daño Contra el Robin De morroco Yo Su querido Main Este backer Que le logra cancelarle La hitbox Pero no lo va a pegar En su combo 65 a 159 Tadashi Logrando Igualar Los porcentajes Bastante bien El Let's Tron Que no lo va a pegar A nada Ay Dios Ay Dios El calor El calor De ese rayo Que casi le pega A Tadashi Con ese F smash Vinky Tráeme agua No mi gente No hay agua Bueno hay bastante agua Pero para allá Por fuera Porque está caliendo Tremendo Palo de agua Ay Dios mío Morroco Yo no logra hacer Ahí el set up Pero Tadashi Le logra pegar Bastante bien Este obviar Oshin 100% 98 Bastante parejo Todo Tadashi Tratando de los grandes De la entrada Perce Proyectiles Todo lo que se puede Y ay Dios mío Y ay Dios mío Lucky Crow Pierde contra Chris En el juego 5 Se nos fue El 8 Pero una ronda Para el jugador De Fargo Y un Stoss La primera del set Para el jugador De Wave Uy bueno Para culminar La Stoss Con Lucky Crow Muy cerca De Top 8 Se quedó a puertas Literalmente Porque esa partida De finir Top 8 Tadashi Está haciendo Lo increíble En contrarrestar El juego de zoneo De Robin Con sus propios Proyectiles Creo que este match Justamente puede ser Iven Pero lo que no es Iven Es este Top Tan bueno Por parte de Morroco Yo De Level 2 De Art Thunder Le pega muy bien Los backers No logra seguir La conversión Pero logra muy bien El grab Ajá El attack chase Morroco Yo te está teniendo miedo Está huyendo Le está pegando Todo lo que fue Junto con su Breath and Butter Ay Dios mío Qué buena comparte Tadashi Pero mejor por parte De Morroco Yo Una cosa que quería decir Es que este match Realmente es más uno Para Link Lo que pasa es que Claro Estamos hablando De Morroco Yo Uno de los Mejores Robins Bueno El mejor Robins De acá de Venezuela Y uno de los mejores Robins Del mundo Porque Y eso Salió de nuestro ranking Y qué tan Y qué tan bonito También salió SFMars Leyéndole El rol El jugador de Wave Ahí 98-56 Le hizo bastante bien Daño Pero no espera Que le lance Ese Art Thunder Le va a empezar El extra Pelea de Shooter Esto va a ser Valorant Como le encanta A Taashi Para que lo se Para Taashi Le está gustando Bastante Valorant Pero El jueguito Está tratando De hacerle El milagro A Morroco Yo para llevarse Sexto En 78-86 No va a lanzar afuera Logra recuperarse El jugador de Link Lo está teniendo En un extra Bastante feo Le quita la bomba Con el proyectil Vamos a ver Ok Taashi lanza la bomba Vamos a ver Quién se le ocurre Para recuperarse Lance el O-Pi Qué increíble El mixo Por parte de Taashi No logra pegar Ese Fer del Insta Noble Jump El Fer del propio Robin Que no logra conectar Evitando el Dash Attack El F Smash 182% 112 Un Link Con Rage Cualquier cosa Que pega bien El Setup Mata El Vaker Logra renolear Bastante bien El Setup De Artelar Fire Ay Dios mío Situación de notar En la cual Esto está peligrosísimo Pinky Esto está muy tenso Los dos quieren llevarse Ese Stock Pero ninguno Se va a dejar Fácilmente Le hace el Setup Con Dash Attack Última Stock De Tadashi Posible En Winner Ay Dios mío No Estaba demasiado Para que lograra pegar Ese 3 más Morrocoduro está pegando Con todo ese Fer Que puede matarlo No Muy buena idea Por parte del jugador De Axel Lo Snipera No lo logra acabar Ese día Es demasiado bueno Ni siquiera esta bomba Lo va a meter ahí 21 a 142 No logra pegar El F-T Se está empezando A tener miedo Radamantis Para curarse 52 a 114 Ay mi gente Está muy tenso Morrocoduro llega Se cura El porcentaje Que le había hecho Tadashi Y Tadashi Tiene que buscar Cerrar este Stock Ya porque Ya vamos por 70% Y la partida Se está empezando a ver Taddo tiene La última chance El último milagro Para lograr este juego 5 El offset Del torneo En esta Es más 49.5 Todo puede pasar Porque tenemos El punto 5 Ay mi gente Tadashi Que se lleva el Stock Y quiere Quiere ganar Ay le logra pegar el segundo El segundo hit Ajá Logra caer seguro Con el downero 82 a 42 Pelea de proyectiles Este es el neutral Vamos Morrocoyote está Me ve como entra Ajá Y muy bonito El setoplo 82 a 75 Lo offsetea El C-3 del torneo Le gana Al C-2 Tadashi logra offsetear A Morrocoyote Juego 5 Increíble Mi gente Se logró Se logró Se logró Después de tanto tiempo Tadashi Al fin Logra el offset Contra Morrocoyote Yo Estoy muy orgulloso De Tadashi Y esta partida Fue increíblemente Cerca Porque Te ganaron Sticks SMP Sticks SMP Unas palabras Daniel No sé Que quieres que digas Lo queremos mucho Adiós